Es para mí un gusto poder presentar esta mañana los resultados de esta investigación. La investigación ha sido desarrollada desde la unidad de investigación de este instituto y tiene como título factores de riesgo que favorecen las complicaciones en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en El Salvador. Como ya sabemos, el 11 de marzo del 2020, la OMS decretó como pandemia a la COVID-19. En ese momento, se habían reportado 118.000 casos en 114 países, de las cuales 4.291 habían fallecido. En El Salvador, el primer caso reportado fue el 18 de marzo del 2020. En esos momentos, las investigaciones señalaban que dentro de los factores de riesgo de poder presentar complicaciones de esta enfermedad, se encontraban la hipertensión arterial y la diabetes mellitus como principales. Y las complicaciones que ellos describían eran el síndrome de distrés respiratorio del adulto, coagulopatías, ventilación asistida y muerte. Entonces, nos propusimos, como objetivo general, el poder determinar los factores de riesgo de presentar complicaciones clínicas en los pacientes hospitalizados por COVID-19 en El Salvador 2020. Los objetivos específicos han sido el poder describir las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes incluidos en el estudio, estimar la incidencia de complicaciones relacionadas con COVID-19 y estimar la asociación entre los factores de riesgo y las complicaciones de los pacientes. La metodología desarrollada fue la siguiente. Elaboramos una corte histórica. Partimos entonces, en junio del 2020, del registro de ingresos de los principales hospitales que en ese momento se encontraban recibiendo pacientes con COVID-19. Trabajamos entonces en el Hospital Nacional San Rafael, en el Hospital Nacional Saldaña y en el Hospital Nacional Benjamín Blum. Verificamos ciertos códigos del CIE-10 al momento del ingreso y revisamos si estas personas cumplían los criterios de selección del estudio. Si era así, empezábamos a conformar nuestra cohorte partiendo del día cero como el día del ingreso al centro hospitalario con diagnóstica de sospecha de COVID-19 grave. Se dio luego un seguimiento de la estancia hospitalaria hasta ver el desenlace sobre muerte, complicaciones y el alta clínica. Los criterios de selección fueron, como criterios de inclusión, incluimos a todo paciente de toda edad, hombre o mujer, que hubiera sido ingresado a partir del 1 de abril del 2020. Que cumpliera en ese momento con los criterios de sospecha de COVID-19 con la definición de los CDC y además cumplir con un criterio de gravedad. Excluimos a aquellos que tenían un ingreso menor de 24 horas en el hospital, que no pudiéramos identificar dónde estaba ubicado el expediente clínico o aquellos de que hubieran recibido un manejo hospitalario 72 horas en otro hospital que no fuera en los que estábamos incluyendo en la investigación. La definición de casos sospechosos COVID-19 que utilizamos fue la que estaba para abril del 2020 válida por los CDC, que en ese momento era presentar al menos dos de los siguientes síntomas, fiebre, escalofríos, mialgias, dolor de cabeza, dolor de garganta, trastorno del olfato o gusto o presentar al menos uno de los siguientes tos, dificultad respiratoria, cansancio o disnea o alguna enfermedad grave como evidencia clínica de neumonía grave o síndrome de distrés respiratorio. Y que además no hubiera otra alternativa más probable de diagnóstico. Utilizando esta definición es como revisamos 993 expedientes de los hospitales mencionados de aquellos pacientes que según el registro habían sido ingresados al hospital entre el primero de abril y el 30 de junio del 2020. Y se seleccionaron todos aquellos que tuvieran un diagnóstico compatible con IRAG, incluyendo los códigos J09 a J21.9, J80 y los U07. De estos 939 pacientes, los expedientes fueron revisados para verificar el cumplimiento de los criterios de selección. 496 pacientes cumplieron con los criterios de selección y finalmente incluimos 455, ya que fue necesario excluir 3 pacientes cuyo expediente tenía datos incompletos y excluimos además a 38 pacientes que eran menores de 18 años, los cuales fueron obtenidos del Hospital Nacional Benjamín Blum, ya que al momento de hacer el análisis su presentación clínica era muy distinta de la presentación de los adultos. Para el procesamiento y análisis de los datos, llevamos un control de calidad continuo, un monitoreo durante toda la etapa de recolección de datos. El análisis posteriormente fue realizado utilizando el paquete estadístico SPSS versión 24. El protocolo de investigación fue aprobado por el Comité Nacional de Ética de la Investigación y la base de datos se encuentra resguardada por la unidad de investigación de manera anonimizada. El financiamiento fue gracias a la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo, AECID, quien facilitó el poder realizar esta investigación, proporcionando la participación de recursos que fue útil para la recolección de datos, así como todo el equipo de protección personal que fue necesario implementar para esta. Vamos a pasar entonces a los resultados. En cuanto a los pacientes, la edad media fue de 59 años. No hubo muchas diferencias entre hombres y mujeres. La edad, el grupo de edad más representado fue el grupo de 41 a 60 años, principalmente esto en los hombres. En el caso de las mujeres, entre 61 y 80 años. Al momento del ingreso, los pacientes llevaban nueve días con sintomatología. Y las comorbilidades preexistentes, encontramos hipertensión arterial en 31.9% de ellos y diabetes en 27.5%. El 14.1% de los pacientes ingresados reportaban tener algún consumo de medicamentos previo al ingreso, ya sea por automedicación o por prescripción médica. Dentro de los medicamentos que ellos habían consumido, estaban un 62.5%, lo que en ese momento se estaba utilizando como protocolo COVID, que era citromicina y vermectina y dexametazón, utilizaron en un 60.9% algún antibiótico, 40.6% utilizaron analgésicos y 10.9% antihistamínicos. Los principales signos y síntomas al ingreso de estos pacientes fueron disnea, fiebre y tos, seguido de mialgias en un 43%. Sin embargo, como pueden ver en la gráfica, hay una gran gama de otras sintomatologías que también fueron reportadas. En cuanto a las complicaciones, la insuficiencia renal aguda tuvo una incidencia de 22.2%. Los pacientes incluidos presentaron sepsis en un 80% de ellos. Fue necesaria la utilización de ventilación mecánica en 20.4% de ellos y 35.4% fallecieron. Como podemos observar, de estas complicaciones, la que se presentó de manera más acelerada fue sepsis, teniendo una densidad de incidencia de 13.5% en 10 personas. Es importante mencionar en esta gráfica que dentro de los pacientes que recibieron ventilación mecánica, 77.4% fallecieron. En esta curva podemos ver el análisis de supervivencia. Estamos reflejando acá los cuatro principales grupos etarios. Podemos observar que en los primeros dos días, la probabilidad de fallecer en todos los grupos etarios es muy similar. Empezamos a notar una diferencia alrededor del día cuarto, en donde los mayores de 60 años empiezan a presentar una mayor probabilidad de fallecimiento y a partir del día 5, el grupo de edad mayor de 80 años presenta una mayor probabilidad marcada comparado al resto de los grupos. De los 161 pacientes que fallecieron, sabemos que el 60.2% fueron hombres. La edad media de ellos fue de 68 años, con una división estándar de 14. Y en estas características demográficas podemos ver que entre hombres y mujeres no encontramos significancia estadística. En cambio, en la edad sí. En cuanto a los antecedentes personales, la hipertensión arterial la encontramos en 33.1% de ellos. Diabetes mellitus en 28.8% y enfermedad renal crónica en 1.3% y enfermedad respiratoria crónica en 2.6%. Sobre los antecedentes personales y comorbilidades, no encontramos ninguna asociación estadística. En cuanto a la sintomatología, el ingreso, ambos grupos, tanto de fallecidos como no fallecidos, presentaron tanto fiebre, disnea o tos en manera similar. No encontramos diferencias estadísticas ahí. Sin embargo, la saturación de oxígeno, la media fue de 75 en las personas que fallecieron y 85 en quienes no fallecieron. Y esto sí tiene una significancia estadística. En cuanto a los exámenes de laboratorio, hemos colocado acá únicamente los que se encontraban claramente alterados al momento del ingreso y que fueron encontrados en la mayoría de los expedientes clínicos. Han sido, por ejemplo, los neutrófilos, que encontraban valores de 84.8% comparado con 79.8%, lo cual no mostró diferencias significativas. Y la creatinina, que encontramos 1.6%, el valor entre los fallecidos, y 1.1% entre los no fallecidos. Esto sí tuvo una significancia estadística. Vemos también que dentro del grupo de los fallecidos, 44.7% de ellos había presentado insuficiencia renal aguda. Tenemos que 90.7% de ellos presentaron sepsis y 44.7% recibieron ventilación mecánica. En cuanto a los factores de riesgo, aquí hemos estimado los riesgos relativos para que un paciente fallezca, comparándolo con los factores y las variables que hemos identificado hasta el momento. Como ya habíamos mencionado, el sexo no presentó ninguna diferencia estadística, y por lo tanto, para este estudio no ha representado un mayor riesgo. Sin embargo, cuando observamos la edad, a partir de los 61 años, observamos que el riesgo relativo sube a 1.4%, y cuando vemos el grupo de mayor de 80 años, este riesgo relativo es de 2.5%. En cuanto a la gravedad del ingreso, hicimos un corte al nivel de la saturación de oxígeno de 90%, y evidenciamos que de los pacientes que habían presentado una saturación de oxígeno menor a 90% al ingreso, sí tenían un riesgo relativo de 2, el cual también tiene significancia estadística. De las comorbilidades, tanto la hipertensión arterial crónica como la diabetes mellitus, no encontramos significancia. Entonces, hemos visto estos resultados y hemos observado que un tercio de los pacientes que fueron incluidos en este estudio fallecieron. Esto, pues, se parece mucho en otros estudios que han sido reportados en hospitales que reciben pacientes de mucha gravedad, que fue en el caso de estos pacientes que la mayoría eran graves o críticos. Algunos reportes en los que los pacientes hospitalizados se manejaban en conjunto, hablaban de una mortalidad de 15, 20%, y hay reportes que en unidades de cuidados intensivos la mortalidad podía subir hasta 69%. El riesgo de fallecer, pues, claramente hemos comprobado que sí aumenta en pacientes adultos mayores, especialmente en aquellos arriba de 80 años. Siete de cada diez pacientes presentaron al ingreso una saturación de oxígeno menor del 90%. Esto, pues, sugiere que al momento de llegar al hospital, estos pacientes ya se encontraban en una falla respiratoria. A diferencia de otros estudios, nosotros no encontramos asociación entre la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Y lo que sí ha sido similar es que los principales sintomatologías que nosotros identificamos es lo mismo que se ha reportado por otros investigadores, reportando fiebre, tos, disnea y mialgias como la principal sintomatología. Pues, las principales limitantes que nosotros hemos identificado ha sido que los datos fueron obtenidos a través de expedientes, es decir, tuvimos un registro a partir de datos secundarios. Esto, pues, edificó el acceso a algunas variables que eran necesarias para hacer los análisis, ya que los expedientes eran distintos conforme fue evolucionando la pandemia, y no todos los datos que eran de interés se encontraban registrados en todos los pacientes que nosotros incluimos. Así es como algunos datos como los necesarios para estimar la obesidad o ver marcadores inflamatorios fue difícil la obtención de ellos. Así, pues, concluimos que la mortalidad identificada en este estudio fue elevada y tres cuartas partes de los pacientes con ventilación mecánica fallecieron. Y en cuanto a los factores de riesgo, hemos verificado en esta investigación que la edad mayor de 60 años y la gravedad al ingreso son los mayores factores de riesgo para mortalidad. Muchas gracias. Gracias.